Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos un láser para Arduino Mega y hemos hecho un pequeño programa para usarlo. El programa lo que hace es enviar en código morse SOS, la señal SOS. Hemos conectado el pin al 9, creo que esto lo he explicado en muchos vídeos, pero tiene tierra, 5 voltios y la señal. Lo hemos conectado al 9 y define varias variables constantes. La duración del punto que es 200 milisegundos, la línea que es 3 veces eso, cambiando esto ya cambia todas las variables. El espacio es la duración por 3 y el espacio de una palabra es la duración por 7. Pero eso ahora mismo no me interesa demasiado. El setup es poner el láser pin a output, el 9, porque lo he puesto en el 9. Y el loop lo único que hace es enviar la señal de SOS, que es una función que ahora veremos, y esperar antes de enviar el mensaje otra vez. Entonces enviar SOS, enviar un punto, enviar un punto, enviar un punto, esperar el espacio de una letra. ¿Vale? Enviar línea, 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 esperar el espacio de una letra y luego enviar punto, punto, punto. Y luego dos funciones, que son enviar un punto, que lo que hace es encender el enlace, la duración del punto, y luego se espera un poquito entre símbolos. ¿Vale? Enviar una línea es, pues encender la duración de la línea y apagarlo lo que dure un símbolo. Y ya está, esto me sirve para enseñaros lo que son las funciones, que queda mucho más bonito que poner todo este código y repetirlo mil veces. Habría que repetirlo un montón de veces, ponerlo en paquetita. Enviar punto, enviar línea, luego una función que envía el mensaje entero y luego solo tengo que llamar a esa función para que funcione. ¿Vale? Os pongo el código en GitHub y os hago un vídeo ahora para que veáis cómo está montado y cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, si os quedáis, vais a un planeta y os quedáis varados allí, os podéis enviar una señal de COS al espacio. ¿Ok? Venga, hasta luego.